La Armada de Colombia incautó cerca de 60 millones de pesos en madera gracias a la implementación de permanentes controles marítimos y el desarrollo de operaciones marítimas. Fueron incautados más de 132 metros cúbicos de madera transportados de manera ilegal a bordo de una embarcación en el municipio de Pizarro, Chocó. La Armada de Colombia, a través de unidades de la Fuerza Naval del Pacífico, logró incautar un gigantesco cargamento de madera en el momento en que era transportado de manera irregular sobre la bocana del río Baudó en el municipio de Pizarro, Chocó. Unidades del Batallón de Infantería de Marina número 22, adscritos a la Brigada de Infantería de Marina número 2, lograron interdictar la embarcación de nombre Eric, que excedía los límites de carga permitidos y que al notar la presencia de las autoridades intentó huir. En el momento de la verificación, los tripulantes de la embarcación no presentaron la documentación que acreditaba la procedencia de la madera y el salvoconducto vigente del transporte. Los 132 metros cúbicos de madera fueron puestos a disposición de Codechocó. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones para la protección del medio ambiente, con el propósito de evitar el aprovechamiento ilegal de especies maderables, así como cualquier actividad ilícita que atente contra los recursos naturales.